Una vez más, damos gracias por cerrar una semana más en Contacto TV. En este espacio de los emprendedores nos encontramos con la señora Ana Neira. Cuéntanos quién es Ana Neira. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Neiva, presidenta del barrio Bochica Central. ¿Quiénes ganaron el proyecto Emprende con tu Barrio? Emprende con tu Barrio lo ganamos el colectivo de Juntos por Puente Aranda en los encuentros de ciudadanos y otros proyectos más. Hágale una invitación para que asistan este domingo 28 a la gran feria de emprendimientos. Invito a toda la comunidad puentearandina para que nos acompañen el próximo 28 de abril de 8 a 4 de la tarde para que participen aquí con la primera feria de emprendedores del barrio Bochica Central. Emprendedores que nos encontramos todos aquí, vamos a hacer una invitación a toda la comunidad para que asistan este domingo. Nosotros los emprendedores del barrio Bochica Central, nos esperamos este domingo 28 de abril en el barrio de Agua Viva. ¡Cuace, cuace... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!